La verdad que estuvo bueno porque nosotros tratamos de generar de que en lugar de que sea en un lugar privado, como ellos nos habían propuesto, si la propuesta original era que vinieran a grabar en una cervecería. Pero bueno, iba a quedar en un ámbito privado, iba a ser muy difícil elegir cuál y cuál dejar afuera y a su vez quedaba solamente en el ámbito de la cerveza. En cambio, la propuesta que le hicimos fue hacerlo en la esplanada. En esta esplanada pudimos mostrar un poco de la música centro-europea con la banda, bueno, la Diviar Musicante en que estuvo. Y pudimos mostrar también la cerveza porque eso era como condición. Así que pudimos mostrar a los distintos cerveceros, fueron todos invitados. Y la gastronomía que también mostró la gastronomía del october, pero también mostramos la gastronomía de la masa vienesa con el cartelito masa vienesa y pudimos contar la fiesta que hacemos. También pudimos mostrar chocolates y contar la fiesta del chocolate, en qué mes se hace. Y todo eso hizo que podamos mostrar una villa de todo el año y no una villa exclusivamente para un october, que siempre se relaciona con la fiesta de la cerveza. Entonces, fue una visión muchísimo más amplia, si bien había condiciones estrictas, por eso es que fueron invitados pocos a participar, porque esas eran las condiciones que teníamos, unos zapateadores bávaros, la música y los cerveceros a distancia, y por eso no fueron invitados aldeanos, no fueron invitadas las asociaciones, porque esta era la condición. Pero lo más importante que nosotros queríamos gestar era que no quede en un ámbito privado, sino que lo pudiéramos aprovechar y promocionar a todo el destino, con todo lo que el destino ofrece durante todo el año. El pedido original de la producción del programa era visitar una cervecería. Sí, ese era el pedido original, una cervecería y hacerlo en el ámbito privado. Bueno, nosotros cambiamos esa propuesta, generamos esta nueva propuesta, hicimos todo un vallado como para brindar mayor seguridad, que esto se podía generar solo en un ambiente público. Así que todo transcurrió según lo esperado. Bueno, hasta accedieron con los trajes típicos, que también fue nuestra propuesta, es decir, les conseguimos los trajes típicos y salgan así, y accedieron. Así que, bueno, me parece que salió muy bien. Vamos a ver el programa el domingo. Pero bueno, no deja de ser una repercusión a nivel nacional, aportado por la agencia, y tratado de aprovechar al máximo de parte nuestra, para promocionar nuestro destino. ¿Cómo lograron estar dentro de las pocas localidades que visitó para el muestreo de Córdoba, que va a ser el próximo domingo? ¿Esto tenía algún costo económico? No, nosotros no tuvimos ningún costo económico. El único costo que nosotros asumimos como municipio o como Secretaría de Turismo, fueron lo que nosotros pusimos aparte, es decir, la banda y las cosas que pusimos aparte, pero todo lo pagó la agencia. Y bueno, es la gestión permanente en donde siempre estamos pidiendo para promocionar el destino. No sé, el otro día también, la semana pasada, la otra estuvo Cadena 3, y estuvieron en 12 establecimientos para poder mostrar el destino. También hicieron un paseo con cuatriciclos, porque la idea... Ellos te piden determinadas condiciones, pero dentro de las condiciones, siempre estamos pidiendo nosotros un poco más como para poder mostrar el destino. No deja de ser gestión permanente, en donde siempre queremos que Villa General Belgrano haga punta. Realmente estamos haciendo punta también con respecto a la ocupación y al tipo de turismo que hemos logrado tener. Y esto me parece que es también... Que se va como en una rueda, ¿no? Bueno, viene de público, tenemos esta ocupación, hay que traer cosas como para poder seguir. Nosotros no nos podemos conformar con un enero, tenemos que seguir promocionando, tenemos que tener un buen febrero, tenemos que proyectarnos para marzo. Y bueno, hay que seguir con el tema de promoción. Secretaria, bueno, quería agradecer a los comerciantes que aportaron con todos los elementos que hicieron falta para la producción. Sí, la verdad que fue todo muy rápido, desde el momento que nos llamaron, así que quería agradecer el vivero El Ceibo, que nos prestó un montón de plantas y macetas para poner, los chocolates de Capilla Vieja, que tan amablemente nos trajeron dos bandejas y que sirvamos. Las tortas de Risen, que las llamé a la tarde, que se me ocurrió poner eso también y enseguida tuvo re buena predisposición y tuvimos una variedad de tortas acá. Bueno, a los cerveceros, por supuesto, a todos los que vinieron, a Brunen, que también trajo platos de comida, también a Viejo Múnich, que nos ha facilitado dos picadas y cervezas. Así que, bueno, nuevamente esto se hace entre todos. Así que, bueno, gracias a todos por la participación. A Manfred, que vino con los trajes. A Pablo Romano, que también me prestó uno de los trajes. Así que, bueno, esto se hizo gracias a todos y se vuelve a mostrar el espíritu que tiene Villas de Navegrano.